El MEFCA impulsa la Feria Nacional en Saludo a la Resistencia Indígena, Negra y Popular e invita a la población a formar parte de este evento el 9 y 10 de octubre. La entrada es completamente gratuita en horarios de 9 de la mañana a 7 de la noche. Están presentes más de 150 protagonistas de la economía familiar ofreciendo su producto como textil vestuario, gastronomía, bisutería, el área de medicina natural, rancho gastronómico, tenemos lo que es este vivero. Los emprendedores conmemorarán la Resistencia Indígena, festividad oficial celebrada el 12 de octubre en Nicaragua, exponiendo sus productos desde la perspectiva de la cultura y tradiciones de nuestro pueblo. La artesanía precolombina, estamos expresando lo que nuestros antepasados dejaron, nuestras raíces culturales, para no perder la tradición de esas raíces precolombinas, de eso, para no olvidar nuestros antepasados, de dónde somos y de dónde nacimos. Un emprendimiento que lo llegamos a convertir en una pequeña empresa de confecciones y hoy estamos sacando una línea de guayaberas en lino, bordadas, tejidas, caladas, con precios accesibles al público, son de lino. Contando siempre con el protocolo de bioseguridad que el Ministerio de Salud ha orientado, las familias nicaragüenses pueden disfrutar de un fin de semana en confianza y alegría para apoyar la economía del país. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.